Maegobanen, mi nombre es Andrew Maguire y bienvenidos a The Amazing Collector. Hoy en el canal veremos los sets oficiales de LEGO Marvel para 2023. Así que sin más, comencemos con este video. Spider-Man, Spider-Man, mi nombre es Andrew. Más o menos 349 pesos mexicanos. En esta siguiente imagen apreciamos directamente que tendremos una nueva pieza para la cabina. Vemos también que el mecha tendrá los colores clásicos de Hulk. O sea, C, verde y morado. Para la nueva minifigura de este set tendremos al increíble Hulk. Que en esta ocasión es una versión miniatura de lo que es el Hulk de Mark Ruffalo. Se sabe que es el Hulk de Mark Ruffalo. Gracias al pelo en el pecho y a la barba directamente en la cara. Y díganme chicos, ¿qué opinan sobre esta nueva armadura? Sinceramente, es algo que me impresionó bastante. Me gusta muchísimo el diseño. Lo único malo podría ser el precio. Set número 2 El puesto número 2 le pertenece al set 76242. Este set llevará de título Thanos Mech Armor. O en español, armadura robótica de Thanos. Contará con un total de 113 piezas, una minifigura. Y llevará un precio de 14,99 dólares y euros. Más o menos 349 pesos mexicanos. En esta siguiente imagen apreciamos otra pose de batalla. Y déjenme decirles que el mecha en esta postura se ve realmente impresionante. Se ve realmente imponente. Y creo que será la postura en la que yo la voy a poner cuando tenga el set. Explorando aún más este nuevo mecha, nos damos cuenta que tendremos varias nuevas articulaciones. Varias nuevas piezas para que estas sean formadas. Me gusta muchísimo ese diseño. El guante del infinito se ve realmente increíble. La espada doble también me gustó bastante. Yo creo que le hubieran puesto unas púas. Y le hubieran dado a este mecha un aspecto mucho más temible. Con respecto a la minifigura, tendremos una nueva versión de Minitanos. En concreto tendremos aquí la versión que vimos en Infinity War. Eso se sabe por supuesto a que tendremos la armadura sin brazos que este usó en dicha película. Déjame tu opinión en los comentarios acerca de este set. Y vayamos con el siguiente pues. Set número 3. Para el tercer set de este listado tendremos otro mecha. Así es, esta vez el 76-243. El cual llevará como título Rocket Raccoon Mech Armor. O en español armadura robótica de Rocket Raccoon. Y será el que menos piezas lleve. Pues solo contará con 98 de estas. Ah, y una minifigura totalmente exclusiva. Y para los interesados tendrá un precio de 14,99 dólares y euros. 349 pesos mexicanos. En esta siguiente imagen apreciamos con detalle el mecha de Rocket. Y siéndoles sinceros, no me gusta para nada lo que viene a ser el nivel de las piernas. Creo que eso le va a aportar poca estabilidad a lo que viene a ser el set. Y en esta siguiente imagen apreciamos directamente el nivel de las articulaciones. Si son buenas, pero están muy muy delgadas. Aquí lo único llamativo viene a ser directamente el cañón Stude Shooters de 5 tiros. Ese se ve realmente brutal y digno del personaje que viene a ser Rocket Raccoon. Para la minifigura de este set tenemos a nuestro mapache favorito por excelencia. Rocket Raccoon o Rocket el mapache. Realmente está increíble. Me gusta muchísimo el diseño nuevo que le dieron al torso. La cara también está muy padre en ese tono chocolate con algunos detalles en blanco. Me gusta muchísimo ese diseño de la camisita azul abajo del uniforme. Vemos por ahí también un poco de la cola. Y esta minifigura contará con un accesorio, el cual es por supuesto su arma. Déjame tu opinión en los comentarios acerca de este set y vayamos ahora con el siguiente set. Set número 4. Para este puesto número 4 agárrense pues tenemos el set 76-244 Miles Morales contra Morbius. Un increíble set que llevará un total de 220 piezas, dos minifiguras exclusivas y un precio lanzamiento de 24,99 dólares y euros más o menos 599 pesos mexicanos. En la cara trasera de este empaque apreciamos con detalle el nuevo deportivo de Miles Morales. No entiendo por qué a los Spider-Man le ponen deportivos. Realmente es algo que pues no tiene sentido, pero bueno, no importa. Si lo que te gusta es jugar con este set, realmente es para ti. Pues tiene una acción de juego lo que vienen a ser los Stub Shooters a cada lado del vehículo. En esta siguiente imagen apreciamos con detalle todo el contenido del set. Vemos que para Morbius tendremos accesorios como estos murcielaguitos, algunos matraces de colores que vienen a ser sustancias químicas. Recuerden que este personaje es científico. Para el Spider-Man de Miles Morales tendremos ese diseño de telaraña en azul transparente. Aunque siéndoles sinceros me hubiera gustado que Miles Morales también trajera telarañas en color blanco. Y ahora sí, con respecto a las minifiguras tendremos un total de dos totalmente exclusivas. Para Miles Morales tenemos un nuevo diseño. Les voy a dejar algunas imágenes para que más o menos se den a la idea de lo que cambió. Y la minifigura que todos estábamos esperando desde que salió el Daily Bugle y nos dieron una referencia de él es Morbius. Michael Morbius está aquí en la casa de Lego. Me encanta la minifigura. El diseño se ve realmente impresionante. Tiene ese aspecto de cómic. Les voy a dejar una imagen. Realmente me gustó la minifigura. Y no le pediría nada para que la cambiaran o la modificara. Sin duda alguna esa minifigura se va a volver súper cotizada en un futuro. Déjame en los comentarios qué opinas acerca de este increíble set. Y vayamos con el siguiente puesto. Set número 5. Para el siguiente puesto tenemos que irnos a las profundidades del infierno con el set 76245 Ghost Rider Mecan Bike. O en español Meca y moto del motorista fantasma. Contará con un total de 264 piezas. Una minifigura. Y un precio de lanzamiento de 34,99 dólares y euros. Más o menos 849 pesos mexicanos. En la siguiente imagen apreciamos con detalle el diseño de lo que viene a ser la moto. Que se ve brutal. Y del Meca que sinceramente no me gustan las piernas. Ya les había dicho con el set de Rocket Raccoon. Y aquí nuevamente se repite ese error. Y siéndoles sinceros el diseño que le dieron a esa moto. Realmente está brutal. Se ve muy muy impresionante. Y sin dudas será algo que los coleccionistas de Lego van a amar con locura. Para la minifigura de este set tendremos el regreso glorioso de la minifigura de Ghost Rider de Johnny Blaze. Sin dudas un personaje realmente increíble. Y por si aún no se han dado cuenta les dejaré una imagen para que se enteren. Que no es la misma minifigura que tuvimos en el año 2016. Sino que es una completamente distinta. Set número 6. Para nuestro penúltimo set tenemos el 76-247. El cual llevará como título The Hulkbuster The Battle of Wakanda. O en español el Hulkbuster La Batalla por Wakanda. Con un total de 385 piezas. 4 minifiguras increíbles. Y un precio de lanzamiento de 44,99 dólares y euros. Más o menos 1,299 pesos mexicanos. En esta siguiente imagen apreciamos con mucho detalle el Hulkbuster en todo su esplendor. Me gustan esas nuevas articulaciones. Me gusta muchísimo el diseño que le dieron a la parte de enfrente. Lo que viene a ser el torso. Me gusta la cabina. Se ve bastante espaciosa. El detalle de la carita de Bruce Banner convertido en Hulk también le da un toque bastante genial. Me recuerda a esa escena eliminada de Avengers Infinity War. Que filtraron más o menos por eso de 2018. Para la selección de minifiguras tendremos un total de 4. La primera es una nueva versión de Bruce Banner. Me gusta muchísimo el diseño que le dieron. A pesar de ser simple se ve bastante bien. Y lo que me gustó más es el detalle de la carita enojada que le pusieron. Las 3 últimas minifiguras son Okoye y esos 2 Odd Riders. Y yo los menciono de esta manera ya que desgraciadamente son personajes reutilizados de la oleada 2018. Pero por supuesto tú decides si vale o no la pena. Vayamos ahora con el último set. Set número 7. Para el último set tendremos el increíble 76248 de Avengers Winget o el Winget de los Vengadores. Con un total de 795 piezas, 5 minifiguras y un precio de lanzamiento de 99,99 dólares y euros. Más o menos 2,599 pesos mexicanos. Y como podrán haber notado, este set está inspirado en la primer película de Avengers que salió en el año 2012. Que para los que no saben yo fui a verla al cine y realmente me encantó. Creo que fue la primer película del UCM que yo vi. En esta siguiente imagen apreciamos el detalle de todo el Winget. Vemos algunas funciones de juego. La primera de ellas es que podremos intercambiar los logotipos ya sea de S.H.I.E.L.D. o de los Vengadores. Otra de las escenas que podremos recrear es cuando el Capitán América brinca del Winget a detener a Iron Man y Thor. Y si ya no eres de jugar, entonces prepárate pues este set tiene una base de color negro para poder exhibirlo y para que se vea realmente padre. Realmente eso me gustó y ya que pues yo soy coleccionista y yo ya no juego casi con mis sets. Esto es una buena opción si quieres tener una buena decoración en tu casa. Para la selección de minifiguras tenemos un total de 5 y déjenme decirles que qué bellas minifiguras. La primera de las minifiguras es el nuevo Mark VII de Iron Man. Está impresionante, mejor que el que sacaron para el año 2012 y 2016. Me gusta muchísimo ese diseño con las piernas en color plateado. El diseño del casco pues se ve raro pero cumple su función. La segunda minifigura obviamente es Black Widow en esta ocasión con el traje que vimos en la primera película. Y lo mejor de todo es que tiene los brazos impresos, les voy a dejar una imagen por ahí. La tercera minifigura es el soldado de otro tiempo, Steve Rogers, el Capitán América, portando un nuevo traje versión de los Vengadores de 2012. Siéndoles sinceros me gusta mucho más este diseño que le dieron que el diseño que tuvimos en el año 2012. La cuarta minifigura es este Thor extraño. Realmente no es el Thor que tuvimos en el 2012. Ese Thor es inspirado en la película del año 2011 que salió para Thor. Y la última minifigura es ese impresionante Loki. Me gusta muchísimo el diseño que le dieron al traje. La capa también está muy bonita. Y tendrá una segunda expresión ya con el bozal que le ponen al final de la película. Excel, si eres verdadero creyente, si has llegado al final de este video, te agradezco mucho, pues así me ayudas a ser más notorio dentro de la plataforma. Si es primera vez que ves uno de mis videos, entonces suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, da like, comenta y comparte con amigos y familiares para que este canal siga creciendo y podamos llegar a 10 mil suscriptores. Sin más que decir, yo me despido. Mi nombre es Andrew Maguire y nos vemos en una próxima emisión en The Amazing Collector. Sale bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!